¡Suscríbete al canal! Entre el calor y la emoción del momento, Mandzukic no calculó bien y se llevó por delante a Cortez, fotógrafo del equipo de AFP México y de nacionalidad salvadoreña. El jugador, muy apenado, levantó al periodista y lo besó como señal de disculpa. Pero eso no es todo, ya que además de la divertida experiencia, el atropello nos dejó increíbles fotografías ya que, incluso en el suelo, Yuri siguió haciendo lo que mejor se le da, capturar grandes momentos. Acá de té dejamos las fotos, que por supuesto son todas de AFP, podría interesarte, los mejores memes del partido entre Inglaterra y Croacia Sam Alvarado.